Ángel DJ Corazón de papel Corazón de papel Corazón de papel Corazón de papel Ángel DJ Yo tengo para ti un cariño fiel Él solamente tiene un corazón de papel Sus cosas para mí son dulces como miel Él solamente quiere que caigas en su red De blanque el coquel, Joel Entre el cariño tiene un corazón de papel De blanque el coquel, Joel Entre el cariño tiene un corazón de papel 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 Ángel DJ Un saludo muy especial Para todos los privados de la libertad El especial para Ariel Terreño En La Guafilla Yofalca Sanare Patio 4 Y también para Carlos Mesa En La Modero de Bucaramanga En el Patio 3 Y para su hermano querido El Guaji En Maria Paz Localidad del Jelebi En Bogotá Él solamente tiene un corazón de papel Sus cosas para mí son dulces como miel Él solamente quiere que caigas en su red De blanque el coquel, Joel Entre el cariño tiene un corazón de papel De blanque el coquel, Joel Entre el cariño tiene un corazón de papel 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 ¡Gracias!